Esta entrega indudablemente extiende nuestra capacidad de resguardo de nuestro escudo marítimo, pero también como de todos ustedes he sabido las Fuerzas Armadas tienen su misión principal pero también otras misiones de apoyo a las diferentes instituciones de Estado. Vamos a ampliar la oportunidad de brindar nuestro recurso primordial al servicio directo del pueblo comisiones humanitarias e interinstitucionales como SER, ayuda a la Secretaría de Educación, Salud, CERNA, ICF, a las municipalidades que requieran alguna movilidad o transporte, entre otras operaciones de protección ambiental, labores de soberanía nacional y vamos a sumarnos a todas aquellas labores que brinden beneficios tangibles y oportunos para las comunidades. La Escuadra Naval del Atlántico está lista para zarpar en cumplimiento del compromiso de la señora Presidenta de la República, Xiomara Castro, quien desde el primer día de su gobierno nos dio la misión principal que en materia de defensa aprovecháramos todas las oportunidades que nuestro principal socio en materia de defensa, como es el gobierno norteamericano, nos pudiera dar. Y así se hizo. En una visita le comentaba yo a la señora embajadora que tuvimos el año pasado, dice Melante, en Puerto Rico, en aquel entonces con el general Reyes. Surgió una plática en su despacho, una plática informal, él nos comentó de la posibilidad de adquirir estas dos embarcaciones y su servidor no dudó en la oportunidad pues de decir, mire, yo creo que Honduras miraría con buenos ojos poder contar esto para la fuerza naval. Lo importante aquí fue que vencimos la burocracia, como bien me comentaba la señora embajadora, que los procesos burocráticos de ambos países algunas veces llevan de tres a cinco años. Esto se hizo 11 meses, 10, 11 meses. Y hoy tenemos por fin este acto donde se vieron involucrados la Guardia Nacional de Puerto Rico, pero también nuestra fuerza naval, con un equipo que zarpó hacia Puerto Rico para traer las embarcaciones, con logística hondureña, con nuestros oficiales hondureños, que también viene a incrementar sus capacidades. La tarea resulta crucial, salvar vidas, cuando nuestros esmerados soldados de mar, tierra y aire son asignados en momentos de emergencias para asistir a niños, ancianos, hombres y mujeres que viven en poblaciones aisladas. A esta dotación logística militar se suman dos equipos de trabajo compuestos en total por 16 dinámicos especialistas de la Fuerza Naval de Honduras, quienes permanecieron en Puerto Rico durante varias semanas, preparándose para operar el equipo recibido, con el que debemos avanzar hacia donde nuestras operaciones resguarden las costas hondureñas y también traigan consigo un impacto positivo en la vida diaria de aquellos hondureños. A los comandantes y a la tripulación de ambas embarcaciones, que en unos minutos bautizaremos buque de embarcación Laguntara, con registro FNH-7303, a cargo del comandante de Teniente de Fragata, Omar Rodríguez Ponce, y el buque de embarcación Ivans, con registro FNH-7304, al mando del comandante Teniente de Fragata, Marco Antonio Díaz Méndez. Les extiendo mis palabras, reconociendo que el mar es un desafío y a su vez es la oportunidad del soldado naval para esmerarse con disciplina, compañerismo y construir patria.